¡Hey, hola a todos! Soy Rey y estamos en un nuevo vídeo. En esta ocasión estamos con un poquito con la predicción, ¿vale? De la ida del FC Barcelona vs Real Madrid por la Supercopa, por el primer título de la temporada, por la Supercopa de España 2012. Así que nada, como veis, el partido es una especie de simulación, predicción. Lo dejaré bien clarito en el título, porque luego en mi canal principal siempre había gente que me venía a decir es que intentas que el partido parezca el de la realidad, para que luego la gente lo busque. Lo dejaré bastante clarito, pondré PES 2012, predicción, gameplay comentado, y luego ya pondré lo de Real Madrid vs FC Barcelona y lo demás. Así que nada, como veis, estaba jugando en dificultad leyenda, porque como sabéis me gusta jugar en la máxima dificultad, aunque siempre, no sé por qué, hay veces que los equipos contrincantes, los contrarios, parecen inferiores. No sé por qué. En esta ocasión, como veis, estaba jugando con la clásica alineación del Barça ya desde el año pasado, con tres centrales, con Alves por la banda derecha, pero como carrilero, y arriba Villa, Messi y Miesta por la banda izquierda. Había dejado a Alexis y a Pedro en el banco por si pasaba algo, por si no conseguía atacar. Pero bueno, como veis, ya es bastante clásico el que las últimas, por lo menos las últimas dos temporadas, vengan jugando estos mismos equipos en la Supercopa de España. El año pasado fue al revés, Barcelona como campeón de Liga y Madrid como campeón de la Copa. Este año ha sido lo contrario, Real Madrid como campeón de Liga y Barcelona como campeón de Copa. Como veis, estaba llegando bastante, estaba intentando jugar bien, estaba intentando el toque, el Madrid, como casi siempre, encerrado atrás. Pero como veis, en una de estas ocasiones, ya veréis aquí, después de tantos tiros y tiros, aquí era la tercera ocasión consecutiva con el tiro del Xavi desde fuera del área. Aquí vendría el gol, como veis, la jugada se inicia justo después del tiro del Xavi, saca a Casillas mal, la coge Xavi, se la pasa a Messi, Messi a Villa, y Villa coge y la coloca donde no puede llegar Casillas, con un toque tan sutil que esto lo suena utilizar bastante la gente en el online, pero bueno. Estaba intentando jugar, estaba intentando jugar en el online un partido así, ¿vale? Simular un partido así. Pero justo, justo cuando yo quería grabar esto en el online, para que parezca un poco más real, para que el enemigo me lo ponga un poco más difícil, pues no había nadie que se cogiese al Real Madrid para jugar. Incluso yo intenté cogerme a Madrid para que el otro se cogiese al Barcelona, y nada, lo mismo. Nadie quería jugar el partido hoy, me parece. No sé, cuando quieres que la gente se coje unos equipos, no se los coge. Y luego, cuando tú quieres que la gente juegue con equipos diferentes, pues siempre juega con Real Madrid o con Barcelona. Pero bueno, hasta aquí llegarían todas las oportunidades. Esta sería de las últimas, ya lo veréis ahora, jugando con Xavi, Alves, Alves se la pone y se la deja a Busquets para que lance de fuera del área. Yo creía que se iba adentro. Yo creo que eso en el online podía haber ido adentro, ya que aquí la máquina está en dificultad bastante alta, pero en el online ya sabéis que depende mucho la conexión y sobre todo el posicionamiento del enemigo. Pero aquí ese balón iba a la escuadra, pero no pudo entrar, no pudo hacer, hubiese sido un auténtico golazo. Como ya os dije, esa sería la única y la última ocasión mía de la primera parte. Aquí llegaría la ocasión más clara del Real Madrid en la primera parte. Centro desde la izquierda de Marcelo, la pone al segundo palo para que llegue Benzema desde atrás. Cabecea, pero le da al palo. Ya lo digo, aquí esa sería la última ocasión. Aquí ya estamos en la segunda parte, pared entre Xavi y Villa. Se la devuelve Xavi al hueco para Villa, pero Villa no sabe acabar la jugada. Aquí, justo la ocasión después, la misma, me pillan en la contra, Ozil se la pone al hueco para Ronaldo y Ronaldo no sabe definir otra vez ante Valdés. Aquí, justo la jugada siguiente, unos minutos después, jugada por la banda clásica de Messi. Se va de todos, se la deja atrás a Xavi, pero Xavi tampoco sabe definir y la manda al palo de Casillas. Al final, como veis, tanta mala suerte para mí, que al final acabaría metiendo el Real Madrid con una jugada que ni ellos se lo esperaban. Como veis, pasa el hueco para Ozil, Ozil la pone entre la defensa y el portero. Consigue Kaká rematar hacia Valdés. Remata, pero Valdés no ataja, no coge la bola y acaban metiendo el gol mis propios compañeros de rebote. Creo que se la meten entre Piqué, aquí lo estáis viendo. Se la meten entre Busquets y Alves, la meten en la propia portería. Así llegaríamos al final, este no es un resultado que beneficia a Barcelona, sí beneficia bastante al Real Madrid, pero bueno, esperemos que vaya bien el partido y esperemos que cambie todo en el partido de vuelta. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Saludos.